Por supuesto que para el gobernador del estado, todo lo que los médicos puedan hacer, construir, propiciar, generar, es bienvenido. Estamos en una etapa importante de desarrollo en el estado de Guerrero. Somos un estado con problemas, pero también con un gran potencial. El gobernador está, por supuesto, sumamente interesado que todo lo que tenga que ver con la medicina podamos avanzar también. Estamos tratando de avanzar en que el sistema también se equilibre, se regularice. Le he pedido al secretario en los últimos días que esté muy atento en todo lo que tenga que ver con los medicamentos, que se conozca perfectamente que los medicamentos primero lleguen, no se estén vendiendo en los centros de salud, o alguien los desvíe y que hagamos lo más correcto y lo más puntual. Por supuesto, el tema del Instituto de Cancerología fue atendido profundamente con una gran objetividad, el tema del problema, de un problema que se dio en el mes de agosto y que fue un asunto interno y que alguien lo utilizó para querer mostrar al Instituto de Cancerología que estaban haciendo las cosas mal. Por supuesto que el gobernador del estado es el más interesado en defender a las instituciones, principalmente instituciones que le sirven al pueblo de Guerrero, como es el Instituto de Cancerología, que es un estado donde lamentablemente se presentan casos de cáncer, pues en una dimensión que en su momento originó que se instalara el Instituto de Cancerología. El gobernador del estado es el más interesado que el sistema de salud, con nuestros recursos, hasta donde nos alcance, sea mejor. Y por supuesto que todos ustedes que tienen relación con toda la actividad médica también sepan que el gobernador está atento a todo esto.